¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lili y bienvenidos a un nuevo video. Ok, en el video de hoy día como pueden ver el título aquí abajito vamos a ver outfits de oficina. Y lo mejor es que son outfits de oficina de gamarra. Que yo sé que le encantan a ustedes estos tipos de videos. Me fui a amarrar, recolecté ropita de varias marcas. Tienen outfits que aún son para veranito, aún son para un clima soleado, pero definitivamente también tenemos pantalones, camisitas con manita ya a tres cuartos o larguitas, cositas que ya podemos ir implementando porque pues ya está cambiando el clima, ya hace un poquito más de frío. Así que sí, les voy a dejar todas las marcas en el video aquí al costado, la marca de la ropa, la marca del zapato, la marca del accesorio, de lo que sea. Igual les pueden dejar todos sus comentarios y cuéntenme cuál es el número de su outfit preferido aquí abajito. Ahora sí, sin nada más que decirles, vamos a empezar. ¡Hola, amigas! ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar este video de outfits de oficina en gamarra. Y el primer look que les he traído es un vestido envolvente. Me gusta un montón este vestido. Uno justamente porque es envolvente y eso lo hace muy fresco y muy cómodo. Y también porque es un vestido stripes, o sea, a rayas. Y eso está súper, súper en tendencia y yo ando afanada. Ustedes creo que ya lo saben. Y yo lo combiné, como pueden ver, con una correa de doble hebilla que la coloque a la cintura, pues para crear un poco de ángulo en el look que ciñe un poco más mi cintura, se me vea un poquito más definida y qué sé yo. Y le puse como accesorios esta cartera que es bastante amplia y simple, negra. Y estos estiletos que ustedes ya saben que me encantan porque son súper cómodos para estar todo el día en la chamba. El segundo look también es otro de mis preferidos porque es un enterizo y si ustedes han visto mis videos de outfits antes, saben que yo amo los enterizos por lo fáciles y cómodos que son para combinar y para usar durante todo el día. Este es un enterizo negro con stripes. La verdad es que no son stripes blancas, sino son como beige. Me encanta la combinación de colores. Y me gusta muchísimo el corte que tiene en forma de V chica a la altura de las rodillas, perdón, como pueden ver. Y yo lo combiné con la misma cartera que el outfit anterior y con unas sandalias de una tira negras. El tercer look que les voy a presentar en este video tiene como protagonista a un short a la cintura de color vino. Me gusta muchísimo cómo va este color a mi tono de piel. No sé qué piensen ustedes. Si no piensan eso, no me lo cuenten. Pero a mí me gustó un montón cómo me quedó. Yo lo combiné con una blusa de manga larga que tiene muchos bobos en la parte de adelante. Y también tiene un lacito que se amarra. Me parece que queda súper lindo. Y luego con colores cremitas y beige que van a ver en estos momentos. Con esa carterita que pueden ver. Y con esos estiletos de acá que son de tonos cremitas y naturales. Y me gusta un montón. La verdad es el look cómo quedó. El penúltimo look de este video es para las chicas que tienen la posibilidad de ir a su oficina o a su chamba con jean. Si tú tienes la posibilidad de ir con jean porque es una chamba mucho más fresh te recomiendo que uses un look como este que ya lo van a ver más de cerca ahoritita. Ok. Utilicé una blusita de manga larga porque pues he combinado así como le estaba contando looks de verano y también como ya un poquito como para que entre el fío también. Esta es una blusita de stripes a rayas. Me gusta un montón el tono porque en realidad es un tono de verde que jamás había tenido creo. Y yo lo combiné con este jean que me encanta porque tiene flecos abajo. Se hace flecado y siento que le da mucha onda cool al look. Y estas sandalias que son básicas para ir a la chamba porque son bajas y tienen un taco cuadrado entonces son súper cómodas para estar todo el día. Y con una correa y cartera beige que siento que quedó muy muy chévere. ¿A ustedes qué les parece? Y el último outfit de este video tiene una combinación que me gusta un montón porque este color como amarillón, mostazón no sé exactamente cuál es el tono me encanta. Yo no sé usar tonos muy fuertes debo admitir pero este me arriesgué con esta blusa y me gusta un montón. Es una blusita que tiene bobos en la parte de arriba como pueden ver. Y yo lo combiné con un pantalón negro para que justamente la blusa sea el item que resalte en todo el look. Tiene un... Un... Ay, se me fue la palabra. Un escote en forma de V chica que lo acaban de ver en la espalda que siento que le va súper súper linda. Y sí, yo lo combiné con este pantalón negro, una correa negra, esta carterita doradita para crear contraste y los mismos estiletos negros que combiné en outfits al inicio del video porque ustedes ya saben que los amo. Y sí, cuéntenme cuál es tu outfit preferido de este video. Gracias por ver. Y eso ha sido todo por el video de hoy, amigas. Yo espero que les hayan gustado los outfits tanto como me han gustado a mí. La verdad es que estoy fascinada con estos outfits. Como les dije al inicio, cuéntenme cuál es su favorito. Coméntenme lo que quieran. Si quieren preguntarme de alguna marca extra o algo que tal vez se me pasó, me pueden preguntar acá, me pueden mandar un mensaje por mi Instagram, por Facebook, por donde sea. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y si te gustó un montón, no te olvides de darle click a la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba un video. Ok, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Yo soy Luli, te mando un beso. Chao.